Fue una pelota regalada Fácil se quitó la marca Ojo con la que tiene ahora, ojo ¡Mectariam! ¡Golazos! Para vacionar esta jugada Para enmarcarla, para meterla en un museo Para no olvidarla jamás ¡Háganle meme ya! ¡Qué pedazo de gol! En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Como robarle un caramelo a un niño Punto final le ha puesto la defensa a este ataque ¡Mectariam! ¡Ahí está Neymar con el balón! ¡Tami Abram! ¡Muy buen corte defensivo! ¡Jol Cancillo! ¡Pierden el balón! ¡Mectariam! ¡Tami Abram! ¡Maravillosa como lo tapa! ¡Esta parece buena! ¡Ojo! ¡Cayó otro lo malo! ¡Y poquito a poco están aumentando la ventaja! ¡Y con esto la pizarra 2 a 0! ¡Mentrada efectiva! ¡Ley de la ventaja! ¡Sida Sida Sida! ¡Lo felicito! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡David Neres! ¡Ahí la tiene Dibu Corigi! ¡La pelota voló por ahí! ¡Facilidad total para el arquero! ¡Mistariam! ¡Tami Abram! Verán que jugaron al fútbol pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones ¡Gol Johnson para notar! ¡Me pegó! La diferencia es más amplia todavía ¡3 a 0! Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones a tocar, a moverse ¡Tami Abram! ¡Va a tirar el cinto! ¡Y lleva peligro! ¡Claro intercepción! ¡Ahí está Messi! Algo importante puede salir de los botines de Mistariano ¡Verrotti! ¡Qué bien como ha llegado el cierre! ¡Posesión total de la pelota de los visitantes! Y te digo Fernando que lo que estamos viendo en el campo de juego es espectacular llevan la delantera van arriba del marcador ¿Qué más se puede pegar? ¡Cerca! ¡No hay forma para detenerlo! ¡Tres goles! ¡Tres goles! ¡Un rival con este genio toma la pelota! Y con el tiempo que falta en el partido esto me parece que va a ser una goleada monumental Marito silencio ¡Grado! Nunca esperaba los fiches locales que llegara este rival a dominarlos de la manera en la que lo está haciendo Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder pero no con... ¡Gol! ¡Atentos que todavía pueden! Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra Balón interceptado en la completa de la jugada Esa pelota se va por el costado ahí lateral ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Qué bien! Se la han quitado ahora pueden respirar tranquilos Berratti y ahí lo tiene pero que le tiene una alfombra roja Gravenberg ¡Pedazo de centro! ¡Mandate, papá! ¡Pelota que se va a desviar a la olla si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo Neymar Neymar parte de Tolindo hemos tenido Una hemos tenido é Atentos ¡Gracias! ¡Ya está todo listo, señoras y señores! ¡Nos vamos al complemento de este partidazo! ¡Orgun Kochu! ¡Carlos Alberto! ¡Y si Cristo es Toysko! ¡Todo pelota en la entrada! ¡Ahí viene cuerpo a cuerpo! ¡Milterian! ¡Marco Berratti! ¡Esa pelota buena! ¡Todo pelota aquí, pero la pelota sigue! ¡Carlos Alberto! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Tiene la pelota y cuenta con opciones! ¡Berratti! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas! ¡Esto no cabe duda que espera! ¿Dónde dejó la tarjeta? ¡Sí, bueno! ¡A veces hay que perdonarlo de vez en cuando! ¡Gol! 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 ¡Pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco! ¡Gol! 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 ¡Siete goles! ¡Ya van a parar en algún momento! ¡5 a 2 la pizarra! ¡Misterian! ¡Horrible! ¡El pase hay que estar más atento! ¡Gol! 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 No puede mantener la pelota. Risto Stoichkov. ¡Ojo, Risto! Ha regalado Berratti. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Se están prestando la pelota nada más. ¡Gron pelota! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. ¡Tami Abraham! Ahí la lleva Neymar. Ya el árbitro ha señalado que la juegan desde el tiro de esquina. Carlos Alberto. Manquillo. David Nérez. Ahí pasa la pelota. David Nérez. Rescata la pelota en el último tercio. ¡Gol! ¡Gol! Todavía hay partido con esto. Son ocho goles los que han anotado ya. Se ponen 5 a 3. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Y ahí va avanzando nomás. Atento. Se puede venir un centro. Hasta ahí llegaron. Se frustró el peligro. Buena posibilidad para una contra ahora. Con lo que cuesta tenerla la pierden. Este pase tiene potencial. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera. Pero se pasó. Mucha fuerza le dio. Orgón Koczu. Excelente pase. Jocan Silva la lleva. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Berratti. Esto puede terminar en gol. Un jugador este viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol más vista que llenoso! La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Algunos llegarán a decir que le han tirado un palucho. Ha cortado muy bien y tiene la chambomba de nuevo. Jocan Silva. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. ¡Jocan Silva! Ahí va. Final. Final del partido. Y qué dura derrota para el equipo de casa. ¡Gol!